Con cariño y amor, Eros Jesús Jesuco y el grupo Noche, Cris, Papá Te has marchado, me has dejado Solo y triste con tus recuerdos Hoy caminando, solo y triste Me hace falta tu cariño Hoy caminando, solo y triste Me hace falta tu cariño Vuelve mi amor, te necesito Vuelve mi amor, sufriendo estoy Caminando solito, voy recordando tu amor Cuanta banda me haces, vida mía Y para la gente linda Te has marchado, me has dejado Solo y triste con tus recuerdos Hoy caminando, solo y triste Me hace falta tu cariño Hoy caminando, voy solito Me hace falta tu cariño Hoy caminando, solo y triste Me hace falta tu cariño Vuelve mi amor, te necesito Vuelve mi amor, sufriendo estoy Hoy caminando, solo y triste Me hace falta tu cariño Hoy caminando, solo y triste Me hace falta tu cariño Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, te necesito Vuelve mi amor, sufriendo estoy Allá vamos, gente linda De la Orolla, Huancayo, Darma Gente linda de Chanchabayo, La Merced Enfermás Vuelve mi amor, te necesito Vuelve mi amor, sufriendo te